Y hoy, en horas de la tarde, estoy partiendo a Córdoba, a la ciudad de Uncativo, a la búsqueda de un camión portacontenedores que fue adquirido por las juntas vecinales de Pampa de Buenuebleo, que aportó un dinero proveniente del convenio con el Cerro Catedral o algo por el estilo. Desconozco bien cómo es la temática y otra parte del dinero, ya que con ese monto no era suficiente, pero nosotros, como consideramos que es un equipo muy útil para la zona de Pampa de Buenuebleo, aportamos la diferencia. El camión está listo en la ciudad de Uncativo, en Córdoba, así que estamos partiendo a la tarde con Carlos Bravo, con el director de mecánica, para ir a buscarlo. Calculo que lo presentaremos en la ciudad de Bariloche ya a partir del lunes, estará acá, si todo sale bien, así que estamos en eso. Específicamente ese camión, ¿de qué trabajo va a ser? Es un camión portacontenedores que lleva y trae los bolquetes de basura de grandes volúmenes, forestales o todo tipo de limpieza, escombros que quieren hacer los vecinos. Es una demanda muy requerida en la zona de la jurisdicción de Pampa de Buenuebleo, dependiente de la delegación sur. La idea de las juntas vecinales era adquirir ese camión para poner en condiciones toda la zona de Pampa de Buenuebleo. Ellos consideran que va a mejorar muchísimo la situación de los frentes de las viviendas, al tener la posibilidad de adquirir ese servicio en forma económica, en algunos casos, y en otros casos a través de las reuniones de juntas vecinales y eso, en forma gratuita, por jornadas de limpieza. El camión viene con siete contenedores incorporados que se adquirieron dentro de la misma negociación y nosotros vamos a aportar ocho contenedores más de acá desde el municipio y va a estar apostado en la zona de la delegación sur con las tareas abocadas plenamente a todo lo que es la jurisdicción de Pampa de Buenuebleo.